5 aquí las participantes cuando abren las compuertas y están en carrera adentro Warriors Surprise tratando de irse para el segundo lugar le viene a buscar a la parte de afuera Elisa de seguida de cerca de Peer Lemon un cuerpo más atrás japonesa que domina por solo medio cuerpo a Señora Zoe se acercan ahora al poste de los 900 y Warriors Surprise domina con medio cuerpo para el segundo Elisa de a un cuerpo en el tercero Peer Lemon a uno en el cuarto luchan a japonesa y Señora Zoe se acercan al poste de los 600 Warriors Surprise cuerpo y cuarto al frente adelanta Peer Lemon afuera y pasa al segundo en los 500 metros finales Warriors Surprise tres cuartos de cuerpo en la delantera para el segundo ataca Peer Lemon a un cuerpo japonesa avanza a la parte de afuera desde el tercero entrando en la recta final Peer Lemon a la delantera despega un cuerpo japonesa ataca afuera a medio en el tercero queda Warriors Surprise aquí en los 50 finales Peer Lemon se mantiene con cuerpo y cuarto ganó por un cuarto segundo japonesa para el tercero Warriors Surprise luego Elisa de y el último para Señora Zoe a la parte de afuera 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 de af